Bienvenidos a los octavos de final de la Copa Libertadores, bienvenidos a Olimpia Santos Bien gente, arrancamos la segunda etapa de la tercera temporada ya con el Olimpia Lo último que vimos fue el pase a Libertadores por el grupo G, habíamos dado Zapalo y nos clasificamos Llegué la apertura, que al final de la apertura terminamos terceros, logramos el objetivo de la directiva No era mi objetivo, pero bueno, Libertad de vuelta campeón Cerro de segundo, Deportivo de Urgenitos Vimos que al final lo pinchamos bastante, por eso alguien se ha acabado bien, pero al final lo pinchamos Cosa que pasa Jugué algunos amistosos también después de pretemporada, no fue bien Por Copa Paraguay ganamos, arrancó el torneo, 1-0 Santa América y 3-0 Guaraní Este partido jugamos muy bien Estoy contento Ahora tenemos Santos, Ida, el local y después definimos en cancha ellos Vamos a ir al mercado de fichajes rápidamente, que es lo importante Tenemos, llegaron No, primero vamos a las bajas, vamos a ver las bajas El pájaro Recalde, que me dijo Jaunoi, un amigo del canal Que ve mucho la serie de Olimpia, les mando un saludo grande Es el pollo Recalde, no lo sabía, pero bueno Me logré sacar encima La temporada esta no jugó muy bien, la verdad En la primera tampoco, en la anterior sí, pero tampoco me terminé en cerrar Me logré sacar encima, bueno, lo vendí Al precio que tenía su valor Acá no limpia, así que se fue a catar el pájaro Vera, el extremo que no me terminaba nunca hacer una jugada completa Se fue libre a Rosero, pues ya terminé el contrato en diciembre y se fue A Guareña Y después trae unas sesiones Como la de Cardoso, la de Coleman y la de Ojeda Pero bueno, los que llegaron Facundo Cáceres, un viejo conocido del canal Vuelve al equipo, se dio de vuelta por Vélez hasta fin de año Muy bueno Cáceres, muy bueno Cáceres Vuelve, va a jugar de titular ya Intenerante De 9, trajimos a Rojaser Es bastante bueno, la verdad El Pájaro Gómez, el Pájaro El Toro Gómez estuvo haciendo goles Así que si Gómez no rinde, vuelve a Interrogeizer Camilo Mena Nuestra Camilo Mena ya lo vimos antes Perdón, fue el mercado pasado Así que por ahora eso Estoy viendo de traerme algún fichaje más No lo encuentro donde está Acá, en centro de fichajes Estamos viendo por ahí Saavedra, un medio del lado de Chile Otro para jugar con el medio, hay que ver si quiere venir Y un brochero de boca, lo tenemos apalabrado para que venga cedido Para jugar por extremo Estamos jugando así ahora Cuatro... ¿Por qué está en la charla acá? Es ahí larga Estamos jugando un 4-3-3 Freitas, Cáceres, Inglante Y de la cruz de todo terreno Mereles, González y Gómez Y de la defensa como siempre Uke, Sortís, Ávila, Zárate A Inar Tengo algunas sesiones Estamos viendo para reforzar sobre todo la defensa Y algún extremo por ahí también Pero bueno, estamos viendo ¿Qué hacemos? Va a depender mucho también si clasificamos acuerdos de libertadores o no clasificamos Así que nada Vamos a jugar con Santos Ortiz Está tocado El pie de Ortiz No puede jugar Va a entrar Guille Gordizo Al banco Va a ir Rolón Que siempre físicamente le cuesta Benítez va al banco Jopito va al banco Obviamente El Salvador o Jopito De Gutiérrez tiene que ir al banco Con la 12 Benítez se me fue recién Lo ponemos en el banco Brites Lo ponemos en el banco Que veré un poquito de terreno Y me faltan 9 El 9 puede ser tranquilamente Tiam Tiam es lo que tengo Tiam Puede ir al banco El mauritano Que estamos viendo Que hacemos con él La verdad Porque Lo quiero desarrollar Yo a este pie le veo futuro Le veo mucho futuro Pero No, no tengo mucho espacio para él Ahora vamos sin engancho Encima Está complicado De extremo Por ahí estoy entrenándolo A ver qué onda Vamos a ver Algún partido que juega Después la joya Lo quise vender en el momento No conseguió ofertas Y está descontento en el club La joya me cansó La verdad Y nada Eso iría más o menos Como estamos por ahora Pero bueno Vamos a ir al partido Vamos a ir con el Santos De local Partido complicado El Santos Como todo equipo brasileño En el Fútbol Manager Y en la Vía Real Son muy complicados Vamos a ver lo que puedo hacer Vamos a intentar Dar Lo mejor de nosotros La directiva Nos pedía ser competitivos Creo que estamos siendo competitivos Así que estamos Estamos bien Aguilar Busquets Toledo Busquets Burdizo Ávila Sarte Freitas Cáceres De la Cruz Mireles Derris Y el Toro Gómez Vanna Guedes Verísimo Aguilar Jonathan Jobson Marinho Lorenzo Sean Soteldo Picante Y Cayo Jorge Me volví a poner un arquero suplente Eso fue un error mío Silva ya está volviendo Pero no está con ritmo todavía Así que Aguilar sin el arco Que atajó bien La verdad Cuando tuve que cumplir Así que bueno Está bien Yo me equivocé recién Y no puse ningún arquero Espero que no lo echen Si no Va a ser una F gigante Arranca el partido No más Gómez para De la Cruz De la Cruz para Águila Águila por Rizzo Águila para Zárate Zárate para Nadie Y arrancó el partido No más Chequemos que están Extendidas como siempre Extendidas Dos de Clásico Arrancó el partido En el Ferreira Gómez Busquets Centro Derlis que no pudo conectar Atajó Van Al arquero Primeros minutos del partido Señores Olimpia cero Santos cero Jonathan La cochinota La saca la defensa Aguilar Va Aguilar Jobson Jan Jobson Soteldo Jonathan Centro para Jorge Cabezazo por arriba Del arco que ataja Aguilar Ha molestado Derlis González Octava amarilla De la temporada Por ahora Muy poquito de los dos Una llegada por banda Aguilar Ávila Guillermo Burdizo Dupla de Boca Cáceres Freitas Zárate De la Cruz Derlis González Derlis González que va Abre para Mereles Mereles que la pierde Busquets Freitas Cáceres Mereles Tanor Hay Mereles Jugada que no varía Marinho con el centro Jorge Aguilar Y nos meten un gol Un primer gol del partido Para el equipo Brasilero Centro de Marinho La bajó muy bien Jorge Y Aguilar Que entró solo 1-0 para el Santos En Paraguay De la Cruz Ávila Zárate Ávila Zárate Ávila Freitas Cáceres Derlis González Cáceres Zárate Buen pase para Gómez Valtoro Gómez Que patea A las manos de Álvarez Con poco el Santos Está poniendo en ventaja Gómez Zárate González De la Cruz A la mano de Iván Álvarez Jonathan Jorge Jonathan Soteldo Lorenzo Jan Soteldo Jorge Pateó bastante mal Delantero Un killer de arco 28 minutos de partido Olimpia 0 Santos 1 Guedes Marinho Patea Por suerte Se va afuera 32 minutos de partido Inter Le está ganando a Wisterman En otro partido Wisterman por ahí La revelación de la Copa Libertadores Como vimos en el Vídeo anterior Flamengo Le gana 0 Un gol de Juli Marao Acá se termina El primer tiempo 0-0 Vamos a ir al descanso Estoy contento La verdad No están Pantándonos por arriba Me dio un gol De un centro Que la bajaron Y le dio el rebote Soteldo Buquets Que la recupera Burtizo Valguille De la Cruz Freitas Lavaja Gómez Derlis Derlis que patea ¡GOL! Sí señor Golazo de Derlis Golazo El mejor de la temporada Olimpia 1 Santos 1 Buen pase de Freitas La bajó perfecto En realidad la bajó Aguilar que le pegó Y Derlis que la bajó De derecha Contra el palo Imposible para el arquero Olimpia 1 Santos 1 Señores En el Ferreira En el bosque Me dijeron Que es la cancha De Olimpia Así que bueno Vamos a hacerle El bosque 54 minutos Ya los jugadores Se arrancan a alcanzar Sobre todo Los del medio Los del medio Cáceres y Deracruz Están un poco cansados Vamos a pedirle Más ganas a todos Y Cáceres Tengo que sacarlo La verdad Voy a ponerlo a Jopito Puede ir delante No Jopito De la crudo Ir delante No Va a entrar Dierrazouba Pero de Organizador del andado Confío en él Creo que este semestre Dierrazouba Va a tener bastante Participación Media punta Extremos Y el día Vamos con media punta Organizador del andado Con este partido Así que confío en él Otro cambio que va a hacer Mireles ya afuera Jonathan Aguilar Aguilar A la mano Aguilar justamente El juego de palabras Vamos con el segundo cambio Creo que el cambio Tiene que ser uno Que juegue acá La verdad Porque va a estar complicado Esto De apoyo Creo que Lo voy a jugar La verdad Falta en 15 minutos Voy a plantear Gutiérrez De segundo delantero Y jugamos con un 4-4-2 Equilibrado Lo bajo un poquito Mireles Lo bajo un poquito A Derricks 1-1 Limpia y Santos Me acuerdo que fue El planteo que hicimos Contra Libertad En un momento Después nos perdimos Por el tema Que nos estamos con 9 Pero Ay no Que la perdés de la cruz Jonathan Buen pase para Madison La recupera La defensa Jonathan Bien Aguilar Bien papá La defensa bastante mal Jonathan con el centro Tiene el centro La sacamos bien Madison Ataja Aguilar La figura del partido Por ahí Jonathan Atajó Aguilar de vuelta Como dije antes Como dije antes Así Con un pivot En realidad De guerra Sova Y va a entrar ahora Va a entrar Jopito Por De la Cruz De pivot Así Nos ha tratado un buen Un buen Un buen planteo Así que bueno Vamos a jugarlo de vuelta Y aparte porque Santos Y viene para adelante Es clave que no nos metan Otro más Y llegar vivos a Brasil A San Pablo 87 minutos Alves que le pega Jonathan Aguilar Jan Aguilar Jorison Jorison para adelante Toca para Jonathan Mota Recupera la defensa Rebote para la defensa Brasil Jonathan que le pega Madison con el rebote Jan Jonathan Jan No Aguilar Que hace ese hermano Te comiste el vuelo de vuelta Te comiste el vuelo papá Jugaste un gran partido Pero en la última Te vacunaron Jonathan Una jugada un poco Engorrosa De Santos Jonathan Jan Y el arquero Que no se que hace Fue al medio hermano Fue al medio Era fácil esa Vamos a tener que sumar Acá los extremos De vuelta Interior Y alto Nadia Arrozobo ahí arriba Vamos a ver que pasa Le echa Aún más ganas 92 minutos Teo Rebote en la defensa Mota Aguilar Jan Va Jan Va adelante Toca para Jorge Jorge para Jonathan Aguilar Jonathan Aguilar Alves Guedes Matzon Matzon para Guedes Matzon juega por todos lados El muchacho Guedes termina el partido En el Ferreira En el bosque Victoria para el Santos 2 a 1 No jugamos mal Juega ahí sin el suelo El Santos a la victoria Pero es una lástima al final Por como se nos Escapó Pero bueno Voy a jugar por mi cuenta El clásico con Cerro Sé que es un partido importante Pero con Cerro Vimos muchos partidos Y prefiero Ver el partido de vuelta Con el Santos Así que Juego contra el Cerro Les cuento como fue Y volvemos para el partido Contra el Santos Bien gente Volvimos Me suspendieron en el partido Con Cerro Por tema de la cancha Me lo pasaron para el 25 El 8 Salto un montón Nada Vamos a jugar Y jugar iguales O Poner un punta Más Pero bueno Confío en estos muchachos Voy a jugar con los mismos No lo pasaron tan por arriba Vamos a ver si podemos ver El gran golpe en Brasil Wolver, Ortiz Lo que sí Sale Guille, Burrizo Y el resto van todos iguales Vanna, Guedes Verísimo Aguilar, Jonathan Jobson, Marinho Jan, Pituca, Soteldo Y Jorge Aguilar, Busquets Ortiz, Ávila, Sarte Freitas, Cáceres de la Cruz Mereles, Derlis Y Emiliano El Toro Gómez Me dijeron que él es el toro Así que vamos a tratar de decirle el toro Arranca el partido Jorge para Pituca Pituca para Aguilar Aguilar para Verísimo Verísimo para Jobson Aguilar Pituca Y arrancó el partido No más Santos 2 Olimpia 1 En el global 0-0 ahora Jan Pituca Jobson Jan Guedes Sigue al fondo Sigue al centro Saca la defensa Soteldo Estaba Norzai Ya arrancamos complicado A los 4 minutos No tiene que continuar Arco Puedo pedirle más ganas a los jugadores 7 minutos Centro para Marinho Que la toca corta para Jan Jan para Marinho Ataja Aguilar Corner para ellos Marinho Marinho tiene el centro La saca la defensa Pituca Va Pituca Aguilar Están Norzai El VAR O no sé qué le dijo que no Seguimos Primeros minutos Todo para el Santos Absolutamente nada Para Olimpia Que tiene que ganar Sí o sí Por dos goles O al menos ganar por un gol Y hacer más de dos goles Para poder O ir a penales O clasificar Verísimo Aguilar Verísimo Guedes Marinho Marinho Jobson Pituca Buen pase para Guedes Con el centro Yoga muy lindo El Santos Me está pasando por arriba La verdad No hicimos pie Hasta ahora Ningún minuto Ninguna jugada Para nosotros Vamos a echarle más ganas Busquets Cáceres De la Cruz Cáceres cuando juega el auto De la Cruz A las manos de Alves Aguilar Jobson Pituca Víctor Jan Víctor Jan para Marinho Marinho Queda para adelante Guedes Guedes para Marinho O para ahí afuera Voy a hacer un cambio acá La verdad Porque esto no está funcionando ¿Qué puedo hacer? Voy a poner a Cáceres Aquí arriba La verdad Porque No lo estamos agarrando La verdad De media punta Después seguramente Lo sacaré de la Cruz Y lo pondré O en la joya De Irrazowa O un segundo delantero También puede ser De la Cruz Que la recupera Cáceres Freitas Nahuel Zárate Derlis González Zárate De la Cruz Derlis González La pierda Derlis Marinho Toca para el arquero Aguilar Felipe Jonathan Va Jonathan para adelante Toca para atrás Para Jobson Jobson para Jan Pituca Soteldo Jonathan Tierra al centro No ¿Qué pasó? No sé qué pasó Corner para ellos Marinho Que tiene el centro Caballezazo Eberísimo Que por suerte Se va para arriba Baile de Santos Que si ya no están llegando Tampoco No es tanto baile En realidad No llegan Pero está ahí Sin grande peligro Marinho La sacamos Jan A la mano a Irrar No llegan con centros A una jugada Individual Pero va a decir Otro es nada Un tiro de alejo Creo que fue Del amigo De Cáceres Pero nada más Arrancamos El segundo tiempo Jugamos ahí Y vamos a meter Un cambio Vamos a ver Los cambios ¿Cómo van a ser? Gómez sigue en el equipo Cáceres sigue en el equipo Vamos a dejarlo Como un itinerante De vuelta Cáceres De la Cruz Un pivote en defensa Que va a ser Freitas De la Cruz Vuela Entra 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 Teo Gutiérrez La verdad Como segundo Creo que está bien Si no Relacer Pero bueno Confío ahí Vamos a ver Qué tan mal Los va acá Los laterales Que sean carrileros En ataque Que pasen con todo Carrileros En ataque También Tenemos que hacer Dos goles Y o sí Recordemos para pasar Este Que lo siga Al defensa izquierda Y este Que lo siga Al defensa Derecha Y arranca el partido Arranca el segundo tiempo Gómez para Ortiz Ortiz para Busquets Busquets para Mereles Mereles que va para adelante Tiene al centro La saca a la defensa Pituca No lo muestran Y seguimos adelante Patea Jobs Un tiro libre A la mano de Aguilar Hoy sí puse Arquero suplente No me olvidé Busquets Cáceres Busquets Cáceres Freitas Mereles Patea Mereles Pero patea bastante mal Jobson con el tiro libre Paro y afuera Nos salvamos 59 minutos Seguimos igual Amarilla para Darley González Voy a hacer algo Muy arriesgado La verdad Voy a ponerle la joya Espero que la joya Aparece en un partido serio Vamos a dejarlo de último A Ramiro Freitas Busquets Mizarra está acá A ver Mereles como juega No hay mucha diferencia Vamos a jugar así Como jugamos Dos carrileros Dos extremos Un media punta Aunque lo puedo dejar acá De rellenación adelantado La verdad En ataque Cáceres afuera Dejamos ahí Marinho Centro Las gallas Uy peor en el palo En el cabeza 65 minutos Últimos 25 minutos Sao Pablo Amor estado Derley Mereles Santos Está metiendo En cuarto de final Zárate Gomito Gómez Freitas Zárate Buen pase Para Busquets Busquets A las manos Alves Corner Para nosotros Va la joya Con el corner Tira el centro La joya Ortiz Alves 75 minutos Afuera Gómez Adentro Rollacer Confirmamos el cambio Ahí está el cambio Últimos 10 minutos Guedes Que patea Rebote en la defensa Teo Tierra Que la recupera Pero se la sacan Doble cambio Para ellos Va a ser Clasificación Santos Nos quedamos De vuelta afuera En octavo de final Zárate La joya Freitas Freitas La perdemos Jean para la contra Y se viene con todo Va Jean Patea Nada Jean Centro Jorge A la mano Dairar Dairar A ver si puedo meter Alguna heroica En el último Yo creo que no Va a ser posible Va a ser Victory Va a ser Va a ser Clasificación De Santos Verísimo Jonathan Y Tuca No nos pasaron Tan por el río La verdad Parece un equipo Brasilero Estuvimos tan mal Éramos claramente Digamos de punto Ellos de banca Y bueno Hicieron dos goles Creo que el segundo gol La llave local Con el error del arquero Nos mató Pero bueno Son gotas que Que pasen Termino el partido Victoria El Santos Estoy contento Con los Javras La verdad Perdimos por muy poco No hubo grandes diferencias Así que nada Quedamos afuera De octavos Lamentablemente Lo bueno Es que podemos Sentarnos en el clausura Que el día Es ganar el clausura Dejarnos romper Los huevos Y ganar el clausura Así que nada Gente Vamos a cortar Por acá El video Gracias por pasarse Gracias por todo Como siempre Vamos a ver el próximo partido Seguramente Volvamos con el partido De Libertad Y el partido De River Jugar contra General Díaz Y contra Lorenzo Por mi cuenta Y volvemos Para el clásico Contra Libertad Y el partido Contra River Gracias por pasarse Pueden seguirme en Twitch Que hago directo Pueden seguirme en Twitter Pueden seguirme en Instagram Dejo toda la cajita de descripción Los links Para que puedan seguirme Si no Estambul 05 Y me encuentran en todos lados Si quieren seguirme Y suscribirse al canal Me apoyan un montón Si quieren darle me gusta También ayuda un montón El me gusta Compartirlo con sus amigos Comentarios Sugerencias Siempre vienen bien Así que la gente Gracias por todo Y nos vemos la próxima Con más videos